Hola chicos, espero que estén muy, muy, muy bien. Yo quiero hacer a te like, como todos me conocen. Suscríbanse a ti en la campanita para que les dieran todas las notificaciones y todos los videos míos. Y hoy voy a mostrarles mi destraz que me voy a poner en Halloween. O sea, ya es 31, ¿sí? Entonces es por la noche que vamos a recoger dulces. Voy a grabar en la noche cuántos dulces recogí. Y les voy a contar. Y yo me voy a desfrazar de Halloween. La princesa Halloween es muy bonita. Primero les voy a un asesorio, ¿sí? Un asesorio es una balaca que se pone en el pelo. Así. Bueno, acá hay uno. Y tengo una camisa muy bonita que es de uso. De mala, de mala, mala larga. Como se diga. Y tienen dos cositos para meter las manos. Y tiene mucho dorado. Bueno, un poquito de dorado. El disfraz es verde, me. ¡Ay, miren lo que dice! Dice, dice Disney. Disney. Y eso es falda, falda pantalón. Como se diga eso. Y también tiene una cosita. ¡Ay, sí, ven esto! Y tiene dorado. Y tengo para llenar esta bolsa. Esto valió cuatro mil. Pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vean. Listo. Ahora, me voy a poner un disfraz para que lo vean. Espera un ratito. Estoy. Miren cómo quedé. Así, no les he mostrado ni las aretas ni el collar. Pero miren. Así quedé. Como me ven, quedé con esto. Ya quedé lista. Solo me faltan los cucarachos que hoy me los van a comprar. Y miren. Así quedé. Entonces. Entonces, voy a voltear así. Listo. Entonces. Den 40 likes. Y 20 suscriptores. Por favor. En este video. Y. Esperen un ratito. Listo. Hasta acá ha llegado el video. Y nos vemos en el próximo video. Debo. Chao.